Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, ludus políticos y hoy hablaremos de la película precuela de The Sopranos, The Many Saints of New World, una historia que nos lleva al pasado de los personajes que tanto queremos de la serie y que nos da a conocer un poco más de la vida de otros que desconocíamos, como Dickie Moltisanti, cuya historia se centra en él. Si le soy sincero y con todo el dolor de mi alma, la película no me gustó. Tiene elementos agradables, juega mucho con la nostalgia y recuerdos contados en la serie que son representados en la película, personajes secundarios que aparecen de manera fugaz y eso es entrañable, pero hay algo muy malo en esta obra. No logré identificarme con nadie, ni con Dickie, quien se supone es el personaje principal y pasa por todas esas tragedias como asesinar a su propio padre, a su amante y tener que alejarse de su sobrino Tony por su propio bien. El problema que le encuentro es que David Chase fue víctima de la manera en que cuenta las historias, cuyo estilo funciona maravillosamente en The Sopranos pero falla en The Many Saints of New World. Su estilo es lento, metódico y requiere tiempo para que todo explote en su justa medida. Pero en una película no puede extenderse demasiado las tramas y eso hizo que esta historia se sintiera como pedazos sueltos, unidos, sin nada que los conecte salvo la existencia de los personajes. Una de las cosas en las que más se hizo énfasis en la serie es en lo unidos que fueron Dickie Moltisanti y Tony Soprano, pero en la película no se muestra eso, a pesar de que quieren decírtelo constantemente en la cara. Pero en lugar de mostrarnos cómo se forjó esa relación, hubo una elipsis desde que Johnny Soprano entró en la cárcel hasta que salió 4 o 5 años después. Es decir, pasamos de un Tony muy niño donde Dickie le hacía algunas bromitas hasta el Tony adolescente con una relación ya forjada, con su mentor y todo esto sucedió de un solo golpe. Además de eso, como Dickie se alejó de su sobrino por considerarse una mala influencia, pasamos del punto A a la H y después a la Z. No nos importó lo demás y es imposible sentir empatía por esa situación de desconexión entre mentor y sobrino porque nunca te mostraron momentos realmente significativos entre ellos. La trama de Harold, es decir, la de los negros, fue irrelevante. La única función que le veo es que fue una especie de distracción para el plot final sobre la muerte de Dickie, pues todos esperábamos que su muerte fuese un producto de ese conflicto entre bandas. Pero resulta que fue el propio Junior Soprano quien lo mandó a asesinar por envidia. Y considero que esto fue lo mejor de la película por todo lo que implica, debido a que nos muestra lo podrida que está toda esa familia. Si recuerdan, Tony le mintió a Christopher sobre quien aniquiló a su padre e hizo que matara a un policía, pero tampoco Tony sabía quién lo había hecho. Simplemente lo manipuló para que hiciera un trabajo. Sé que estoy diciendo cosas muy malas, pero es que esta película me deja la misma sensación que la secuela de Breaking Bad sobre Jesse Pickman, El Camino. Sí, te da algo más de información, pero no te emociona. Es más una película hecha para los fans de la serie que van a captar la mayoría de las referencias. No es una película que funciona por sí misma. Una de las cosas que me tomó por sorpresa fue la participación de Michael Imperioli, quien interpretó a Christopher Moltisanti en la serie, usándolo como narrador en algunas partes, pero hablando desde la muerte. Fue un detalle curioso. La representación de algunos personajes fue buena, aunque no aparecieron mucho. Mi favorito fue el de Polly Walnuts y siento que no se logró captar del todo la esencia de Silvio Dante, pero tampoco puedo culpar al actor. Stevie Van Zandt le dio un estilo muy particular y muy difícil de imitar. La actriz Vera Farmiga hizo una muy buena Livia Soprano. Sus gestos y la manera de hablar fueron excelentes. Y además, todos esperábamos ver a Michael Gandolfini interpretando a Tony Soprano, pero fue decepcionante. Pero no por su interpretación, que fue más que decente, sino por el poco tiempo que estuvo en pantalla. Hay que esperarlo hasta casi una hora de película. Y quien definitivamente no me convenció de ninguna manera fue Corey Stoll como Junior Soprano. Creo que fue un error del casting porque este actor es robusto y hasta un tanto musculoso. Y lo que nos dieron en la serie fue un hombre delgado y alto, en el Junior Soprano del presente y en los flashbacks de la niñez de Tony. Yo entiendo que a veces tienen que sacrificar la apariencia por la capacidad actoral. Sobre todo en Junior Soprano juega un rol muy importante en su personalidad. Si eres un fan de la serie como yo, te van a gustar las referencias que hay en toda la historia de The Sopranos, pero al menos en mí no llenó las expectativas que tenía. Aún así, si les interesa, podría ser un video dedicado a Tony Soprano en esta película. Porque creo que tiene algunas cositas que pueden resultar de interés. Sobre todo de la relación con su madre y algunos aspectos de su personalidad. Si desean ese video, ya saben qué hacer. Tan solo comenten Quiero Gapagul y por supuesto tienen que suscribirse. Aunque no garantizo nada, dependerá cómo le vaya este video también. Sé que hay muchas cosas más para hablar de la película, pero quise hacer una reseña simple sobre mis impresiones y capaz la veo una vez más para escudriñar un poco la historia, que ciertamente no tiene mucha complejidad. Pero en fin, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta qué te pareció la película y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Gracias por ver el video.